La audiencia empezaba a las nueve y media de la mañana, hora local, pero terminó empezando a las diez y media de la mañana porque el exgerente de la campaña de Donald Trump, Bill Steffin, no se presentó y terminó enviando un comunicado. Esto retrasó entonces la segunda audiencia. El testimonio que más ha llamado la atención fue el del exfiscal general de Donald Trump, William Barr, que lo acompañó durante gran parte de su administración, pero que al final renunció a su cargo porque simplemente, según él, los argumentos de fraude electoral del expresidente Donald Trump no se sostenían. Textualmente dijo que estaban alejados, desconectados de la realidad y que a pesar de que Donald Trump sabía que su argumento de fraude no se sostenía porque no tenía pruebas, siguió adelante con este argumento. Muchos se preguntan entonces y varios de los presentes en esta audiencia responden que el expresidente siguió adelante con su argumento de fraude electoral, precisamente porque este argumento le sirvió para recoger fondos, millonarios fondos para su campaña, precisamente argumentando este fraude electoral. Entre los que están llamados a testificar hoy también están Benjamin Gainsburg, que es un abogado republicano, también el fiscal Bill Pack y también Al Smith, que es comisionado por Filadelfia. Cristóbal, ¿qué sigue ahora en este proceso? Es decir, ¿cuántas audiencias más van a existir y qué podría pasar después de las audiencias? Sí, para el mes de julio se espera que sean cinco audiencias, el miércoles de esta semana habrá otra audiencia tratando de responder otra de las siete preguntas que se quieren responder en estas audiencias y se espera que en septiembre sea la última audiencia. Los demócratas han agendado esta última audiencia en septiembre, teniendo en cuenta obviamente las elecciones de noviembre para poder hacer mayor impacto de cara a estas elecciones legislativas. Y pues hay que resaltar que la decisión final sobre si se imputan cargos en contra del expresidente Donald Trump está en manos del Departamento de Justicia, que recogería esta evidencia que le presenta el Congreso para seguir adelante o no con los cargos contra el expresidente Trump.